Entonces entra, entra su presencia, entra el Espíritu Santo de Dios. Podemos sentir su aroma. Ahorita tú me hablabas de perfume, pastora, podemos sentir su fragancia. Y yo te dije, huélete. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy estamos agradecidos de Dios y también de tu persona de que le hayas dado play a este video. Esto es Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento de Conociendo el Mundo Espiritual. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Estoy agradecida de que nos hayas dado ese privilegio de prestar tus oídos, prestar atención a la palabra de Dios y a través de nuestra boca. Hoy tenemos una mujer de Dios que trae una palabra fresca, una palabra de vida, de aliento, de sanidad. Y yo no quiero que tú te muevas de ahí porque le voy a dar el privilegio a ella de que sea quien se presente y se alude a la audiencia. Amada pastora, Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones. Estoy tan contenta de estar nueva vez con ustedes. Esto es poderoso. Quiero saludar a todos los televidentes que están ahí atentos a este programa que ya es una costumbre para todos estar ahí pendientes de Excelencia Cristiana Televisión. Esta hora será una hora maravillosa. Así que no te muevas de tu asiento porque Dios va a hacer grandes cosas. Y es que, Madeline, vamos a hablar de alguien que a mí me encanta. Dios. Me fascina hablar. Dios, ya yo me lo estoy saboreando. Sí. Pero dile, dile a ellos de quién es que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar. No se muevan. Hoy vamos a dar tantos detalles. Pero vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad. Si usted sabe quién es, yo quiero que la gente comience a escribir en la tabla de comentarios cuál es esa tercera persona de la Trinidad con la que usted se pueda identificar. Bueno, y podemos ir diciendo algunas cosas, por ejemplo. Sí, vamos a ir dando detalles a ver si la gente puede identificar quién es. Es nuestro Consolador. Sí. Aquel que dejó Jesús y dijo, no lo voy a dejar solo. Exacto. Lo voy a dejar que esté con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. Guau, eso es poderoso este texto. A mí me encanta. Dios mío, pastora. Juan 15, 26. Jesús habló de eso. De eso mismo, que no nos iba a dejar solo. Que iba a enviar a alguien para que estuviera. Señores, ya díganlo. Eso es. El Espíritu Santo. Dios mío. Ay, Santo Dios. No hay nada mejor que del estar no en la palabra del Señor, pero ahora hablar. Hablar. De manera detallada. Ay, que ha hecho. Con intención. No, y lo que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Lo primero que el Espíritu Santo hace es revelarle a Cristo al hombre. Oye, oye, qué importante. Revelarle a Cristo al hombre. O sea, el paso que nosotros dimos de aceptar al Señor en nuestro corazón no podría ser posible sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo revela a Cristo. Oye esto. Por más que tú quieras que tu familia, que tu primo, que tu amigo, venga a los pies del Señor. Por más que tú lo empuje. Si el Espíritu Santo no le revela a Cristo, no hay convicción de pecado. Dios mío. Pastora, pero antes de empezar a dar detalles de su persona, de lo que él es, de lo que él hace, de lo que provoca. Yo sé que hay muchas personas aquí que no saben quién es el Espíritu Santo. Y utilizamos esto, quién, porque es una persona. Es una persona. Ya tú lo dijiste. Es una persona. Tercera persona de la trinidad. De la trinidad. Y vuelvo y te digo, es quien nos revela a Cristo. Es nuestro apoyo. Que eso sí es importante. Porque Jesús lo dejó como una función. Cuando él se iba, Jesús vino, hizo su gira, predicó, hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo una gira evangelística. De salvación, de liberación, de perdón de pecado, de todo. Pero él sabía que sus discípulos, si se quedaban solos, no iban a poder continuar el camino. Porque como seres humanos, ellos tenían sus debilidades. Ahora viene el Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo no los voy a dejar solos. Yo enviaré al Consolador para que estén con vosotros todos los días, como tú citaste ahorita, hasta el fin. O sea, que cuando Cristo venga, el Espíritu Santo va hasta ahí. El sol profundo. Pero sigamos, sigamos, sigamos con otra cosa. Dios mío. Nosotros queremos saber, pastora, esa parte del Espíritu Santo en la vida. Porque son tantas áreas que el Espíritu Santo puede tocar en nuestras vidas. El Espíritu Santo en la iglesia. Dice el Espíritu Santo en nuestra personalidad. El Espíritu Santo cuando comienza a forjar ese carácter en nosotros. Y ya vemos a un Jesús que hace una obra redentora y de reconciliación. Y de conectarnos otra vez al Padre. Pero ahora viene un Espíritu Santo que ya es más íntimo. Ya es más de tú a tú. Ya es, no me gusta esto. Es por esta parte. Quiero que vayan y hagan tal cosa. Y hay algo que me gusta. Un texto que el Señor les revela dónde estaba Pablo. Le dice, yo quiero que ustedes vayan a tal lugar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Sí, porque acuérdate que es una persona. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo ríe, el Espíritu Santo llora, el Espíritu Santo corrige, el Espíritu Santo direcciona. Es una persona. Por eso el Espíritu Santo solamente no lo podemos mencionar como el Espíritu Santo. No, no, no. Es que Él mora en nosotros. El Espíritu Santo le da poder a la iglesia, le da poder al creyente. O sea, el Espíritu Santo es todo. Es todo en la vida del creyente. Sin el Espíritu Santo, te digo, yo no podría vivir. Lo es todo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos sin el Espíritu Santo? ¿Tú te imaginas la vida de la iglesia sin el Espíritu Santo? No. Sin el Espíritu Santo nos guía, nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Es todo el Espíritu Santo. Y cuando tú decías ahorita esa parte, el Espíritu Santo nos dice, dobla la derecha. Después nos dice, no, 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 no. Dobla la izquierda. El Espíritu Santo nos dirige. ¿Por dónde tenemos que movernos? Ah, sin el Espíritu Santo, el creyente no puede hacer nada. Así es. Eso es así. Por eso yo amo tanto al Espíritu Santo. Guau. Yo quiero, en esta parte, quiero hacerle esta pregunta. Y en cuanto, ¿cómo el Espíritu Santo, cómo usted comenzó a discernir esa formación del liderazgo de la pastora Ruluna? Dice el niño, bueno, el Espíritu Santo comenzó a conocer esa disciplina. Como dice la parte en Hebreos 12, 11. Ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Pero usted dice, bueno, esta disciplina, disciplina del Espíritu Santo, es de parte de Dios. ¿Cómo usted comenzó a discernir? ¿Cómo el Señor comenzó a direccionarla? Hay que, hay una diferencia entre tener al Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo. Sí. Hay una diferencia. Cuando uno llega al Señor, se convierte, se da el paso de fe, el Espíritu Santo entra en nosotros. Pero ahí el Espíritu Santo te va diciendo, te va señalando. Tú te vas sintiendo que hay cosas que tú haces en tu vida anterior que ya no puedes hacer. Y eso te lo va revelando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo revela. Entonces, tú te vas sintiendo que eso que hablaste como que no fue bueno. Porque el Espíritu Santo te lo hace sentir. Y eso es como esa película y esos muñequitos que uno ve en la televisión, que te presentan el muñequito bueno y el malo. Entonces, se unen los dos ahí. Entonces, pero eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que para nosotros es el Espíritu Santo que te va diciendo, no, no lo digas, no hables eso, no veas eso. No te comportes de tal manera. Eso que tú sientes que te está hablando en un momento, eso es el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno llega a los caminos del Señor, el Espíritu Santo te va revelando esas cosas. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo lo que hace es que te da el poder para tú deshacer las obras del diablo. O sea, esas tentaciones que llegan a tu vida de hacer lo que al Espíritu Santo no le gusta y de hacer las cosas que a Dios no le agrada. Entonces, ahí, con el poder del Espíritu Santo, ese bautismo que te da, que te santifica y te provee esa autoridad del cielo. Entonces, ahí es que tú comienzas y dices, te ato, te reprendo, diablo. Vete de aquí, agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí como el corinto. Y el diablo tiene que huir, tiene que huir, porque el Espíritu Santo te da el poder para hacerlo. Entonces, esa disciplina y esas experiencias tú la vas teniendo precisamente desde el momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón. Tú vas teniendo al Espíritu Santo, pero tú no te puedes quedar ahí. Tú necesitas también el poder del Espíritu Santo. Esa llenura. Sí, esa llenura. O sea, no es solamente conformarme con que yo recibí a Cristo. Él me lo reveló, el Espíritu Santo me reveló a Cristo, yo lo acepté. Después de ahí, hay que pedirlo, para que pase lo que pasó en el aposento alto. Por eso hay que pedirlo. Entonces, Señor, lléname. Porque una de las formas de conocer cuando estamos bautizados con el Espíritu Santo, este bautismo del Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas. El apóstol Pablo habla claro de eso en el libro de los Corintios y en otros capítulos de la vida, de cómo nosotros podemos recibir esa llenura. ¿Qué pasa cuando el pueblo recibe el poder del Espíritu Santo? Así es. Pastora, estuvimos hablando en segmentos anteriores de que usted viene de un hogar cristiano. Sí, por la gracia de Dios. Sí, ese privilegio, tuvo ese privilegio de ser instruida. Sí, así es. O sea, que todo su entorno le hablaba acerca de Dios. Pero a veces somos criados en el Evangelio, pero en el Evangelio no hemos tenido nuestras propias experiencias. Mira, eso era algo que mi papá y mi mamá siempre me enfatizaban. A mí y a mi hermana nos decían, es que ustedes tienen que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Esto no es solamente ser cristiano porque ustedes nacieron en un hogar cristiano. Es que ustedes tienen que orar. Es que ustedes tienen que pedirle al Espíritu Santo que la llene con su Espíritu Santo. Y yo, como chiquita en la iglesia, te confieso, les confieso a todos, que yo imitaba a todo el que hablaba en lengua, a todo el que danzaba, a todo el que cantaba, esos coritos, yo lo imitaba a todos. Y como el pastor o la pastora predicaba y danzaba, y yo te puedo decir que fueron las primeras experiencias, porque yo lo imitaba a todo y cómo hablaban en lengua y todo. Yo lo imitaba a todo. Como niña, claro, nacida en la iglesia y viendo todo lo que pasaba en la iglesia, yo lo hacía. Ahora bien, cuando fui creciendo, comenzamos a tener experiencia. Ese culto de altar en el hogar es tan importante. Esa espiritualidad que emana de ahí en familia, eso es maravilloso. Entonces, ahí mi papá decía, hay que orar para que ustedes sean bautizados con Espíritu Santo. Y yo, mira, yo recuerdo que eso era tan, ¿cómo te digo? Lo que es orar, leer la Biblia, el plan bíblico semanal, pero también esa parte de búsqueda intensa, había que hacerlo. Y un día recuerdo que, estando en la iglesia, comencé a pedirle al Espíritu Santo que me llenara. Y en una semana de damas que hubo en la iglesia, yo recibí la impartición del Espíritu Santo. Nos invitaron a una iglesia, el pastor invitó a nuestra congregación. Yo recuerdo, ahí había unos jóvenes llenos de Dios. Había uno que hoy es pastor, aquí en República Dominicana, hoy es pastor, se llama José Luis Zapata. Y ese muchacho es un profeta de Dios, Dios lo usa poderosamente. Y él en ese tiempo estaba con ese fuego, esa unción. Había muchos jóvenes con ese ardor y ese deseo de estar dentro de lo que el Señor y el Espíritu Santo querían en la vida. Y hubo una manifestación. Y ellos, yo recuerdo que me pasaron adelante, me pusieron la mano en la frente. Se llena, recuerdo, se llena con el Espíritu Santo. Y recuerdo que recibí esa impartición tan poderosa y caí al suelo. Literal caí al suelo. Y ahí tuve una experiencia donde me veía predicando a multitudes, a gente, me veía dirigiendo gente. Y me quedé como así, me quedé como 25 minutos tirada en el piso. Yo estaba bien jovencita y tuve esa experiencia con el Espíritu Santo. Y ahí, tirada en el piso, comencé a hablar en otras lenguas. Y ahí fui bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Y eso fue una experiencia extraordinaria. Ocurrieron muchas cosas en ese momento en que yo estuve tirada en el suelo. Prácticamente el Espíritu Santo hizo un trabajo interior en mi vida. Y me preparó para lo que soy hoy. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Es impresionante escuchar. Y las experiencias con el Espíritu Santo, como estuvimos hablando detrás de cámara, son personales. Dios va tratando de manera diferente con las personas. Y hay personas que lo han helado. Pero hay momentos que podríamos decir que el mismo Dios se hace desear. Sí. Es que realmente a Él le encanta que nosotros lo deseemos. Pero, oye, es que Él, acuérdate que es un caballero. Sí. Mira, Él toca. A ver, si tú le abres la puerta. Eso lo hace Jesús. Si tú la dejas cerrada, no hay forma. Pero cuando abre la puerta, entonces entra. Entra su presencia. Entra el Espíritu Santo de Dios. Podemos sentir su aroma. Ahorita tú me hablabas de perfume. Para ahora podemos sentir su fragancia. Y yo te dije, huélete. Yo te decía, cuando nosotros vamos a una gasolinera, sentimos que salimos con el olor a gasolina. Cuando tú estás en la presencia del Señor, tú tienes que tener un olor del Espíritu Santo. Tú hueles al Espíritu Santo por donde quieras. Porque esa manifestación se hace tan presente en nuestras vidas. Y anhelarlo es lo mejor que nos puede suceder. Todos los días, a cada momento y a cada instante. Hay una canción de un adorador que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo? Y a veces yo me hago esa pregunta, ¿dónde yo estaría sin el Espíritu Santo? Porque en mis momentos más difíciles, Él ha estado ahí para hacerme justicia. Porque en mis momentos de dolor, Él ha estado ahí para consolarme. Entonces, ¿qué haría yo sin el Espíritu Santo? Si en los momentos que he necesitado fuerza, Él ha estado ahí para darme valor y fuerza. El Espíritu Santo lo es todo en la vida del creyente. El Espíritu Santo. Nosotros somos afortunados de tener al Padre, de tener al Hijo y de tener al Espíritu Santo. A mí no me pueden sacar de uno de ellos. Porque los tres tienen sus funciones, aunque son uno. Como dice Juan, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Entonces, ninguno me lo pueden sacar. Yo los quiero a los tres. Lo amo a los tres. Pero el Espíritu Santo hay que tener una relación especial con él. Cerquita, cerquita. Cerquita es que lo necesitamos. La iglesia necesita al Espíritu Santo. Como seres humanos, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. O sea, en todo. Todo lo que nosotros hacemos necesita estar respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ya. Esta pregunta sería un tantito personal. Así como usted comenzó a hablar en la parte de las experiencias. Sí. Me gustaría, usted ya no hubo una experiencia. ¿Cómo recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo tiene este encuentro? ¿Cómo sus padres le instó? Y ya identificamos que el Espíritu Santo se da a desear. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la experiencia que la pastora Ruluna dice? Bueno, esta experiencia marcó antes. O podría decir, la que más he disfrutado con el Espíritu Santo. Porque hay experiencias que tenemos con el Espíritu Santo que realmente no las disfrutamos porque son enderezate por aquí, no lo hagas. Porque el Espíritu Santo alinea. Sí. Oye, el Espíritu Santo nos alinea. Esas son duras. Porque cada proceso que nosotros vivimos como creyentes, precisamente el Espíritu Santo tiene su participación, aunque nos duela. Sí. Son disciplinas. Son disciplinas y las da el Espíritu Santo también. Nos cocotea. Ajá. Nos dice, oye, yo te dije. Es como cuando uno le dice a los esposos, te lo dije, que a ellos no les gusta. A nosotros como creyentes, cuando el Espíritu Santo de Dios, yo te dije que no era por ahí. Ajá, ajá, ajá. Entonces, eso a uno, o sea, uno tiene que aprender que el Espíritu Santo es quien corrige. Sí. Pero también es quien nos alienta. Y que nos consuela. Y que nos consuela. Y nos añoña. Y nos añoña. Ahora, yo he tenido experiencias con el Espíritu Santo extraordinarias, maravillosas. Es que Él se revela a nuestras vidas, dándonos paz, tranquilidad. Yo puedo contarte muchas. Te puedo decir que en una ocasión, yo, nosotros íbamos para donde nuestra abuela, mi hermana y yo. Te voy a decir una de cuándo estaba pequeña y otra de cuándo, de ahora. Y estaba con, con, con mi hermana. Teníamos que coger un carro para poder llegar allá, lo que aquí se llama un concho. Y entonces, yo me encantan los guineos. En otros países le llaman banana. Y entonces, yo paso una machanta. Una machanta es una vendedora que tiene su canasta arriba o su batea, como dicen en otros lugares. Y entonces, tienen las frutas arriba. Sí, como un estilo de cesta. Exacto. Como, como una cesta de estas. Dependiendo el país que no entienda, era un recipiente. Sí, un recipiente. Para echar. Óyeme, pero lo tenía lleno de guineo. Ay, Dios mío. Y entonces, cuando yo vi esos guineos, como a mí me gustan, así amarillito, como una cosa bella. Yo le dije a la hermanita mía, ay, vámonos a pie. Había que coger dos carros, porque eran por ruta, del lugar donde estábamos hasta llegar donde abuela. Entonces, digo yo, vamos a coger el primer carro y vamos a comérnoslo de guineo. Entonces, compramos, el pasaje era a cinco pesos y compramos todo de guineo y me dieron una funda de esa grande llena de guineo. Y comencé a comer guineo, guineo, guineo. Y todo el camino, parecíamos dos bonitas comiendo guineo. Todo el camino comiendo guineo. Pero llegó donde teníamos que coger el otro vehículo. Nos montamos. Y cuando nos montamos ahí, yo escuché, tenía, faltaban dos cuadras para llegar a donde mi abuela. Y yo escuché literal la voz del Espíritu Santo que me dijo, quédense, quédense. Eso fue audible. Y yo hice así, volteé cara, me moví así, quédense. Y yo le dije al chofer, déjenos aquí. Y mi hermana me topó, faltan dos cuadras. No hemos llegado yo, déjenos aquí. Yo no sé de qué forma. Yo sé que nosotras nos quedamos. Yo no te puedo decir, yo vi el carro, yo vi esto, vi aquello. Nosotras nos desmontamos. Y en fracciones de segundos, yo sentí cuando el carro, a pocos segundos de habernos dejado, chocó con un poste de luz. Y precisamente la parte que fue más afectada del vehículo, era donde yo estaba sentada. Y entonces, ahí yo entendí que fue el Espíritu Santo que me libró en ese momento de ese accidente. O sea, el creyente debe aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque él también te libra de todo mal. ¿Sabes las veces que Dios te ha librado a ti que nos estás viendo hoy de accidente? Y a veces uno quiere andar tan acelerado. Por eso yo cojo la cosa suave, al paso. Porque a veces uno se desespera. ¡Ay! Yo tenía que estar en aquel sitio. Yo tenía que, mira, yo estoy desesperada. Que mira, que esto. Aguántate, que tú no sabes de lo que Dios te está librando. Tú no sabes. A veces uno se retrasa por un minuto. No es impuntualidad. A veces Dios que te está retrasando. Y el Espíritu Santo acomodando y arreglando la cosa para que no te suceda nada. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo. A ver al Espíritu Santo actuando a favor de nosotros. Dios mío. ¿Faltó la otra? La otra. La otra. Mira. En días pasados yo estaba pasando por un proceso. Bien difícil. De salud. Y yo he pasado varios de salud en estos tiempos. Hay uno que tengo que contarlo en testimonio. Que es bastante largo. Que eso no coge el programa entero de hoy. Pero ese que no lo voy a contar. Que ahí estuvo el Espíritu Santo también de una manera maravillosa. Pero en días pasados me entraron unos temores. Porque al ser humano le entran temores. Y yo no sé si te ha pasado a ti, pero a veces tú sientes algo y tú dices, ay, yo estoy como enferma. Yo estoy como mal. Algo me está pasando. Y uno lo siente. Y yo comencé a orar. Y no se lo comunicaba a nadie. Pero yo me sentía que tenía una situación de salud. Y comencé a orar yo solita. Y estando en la iglesia. Ahora, alguien se acercó a mí y me dijo, pastora, yo estaba orando ahí. Y el Señor me la mostró a usted orando. Y diciéndole al Señor, sáname. Porque usted cree que está enferma. Y usted no está enferma. Y le dice el Espíritu Santo de Dios ahora a usted que esos síntomas que usted cree tener no existen. Que usted está sana. Y yo me quedé así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque nuestros miedos, porque sí, nosotros tenemos temores, a veces miedos, a situaciones, a circunstancias. Y más yo que he pasado por algunos procesos. Y entonces uno dice, ay, Dios, cuidado. Sin embargo, el Espíritu Santo viene y dice, espérate. No es así como tú crees. Todo está bien. Yo tengo el control. Yo estoy en control. O sea, le estoy diciendo a alguien que no está viendo ahora, que Dios está en control. Que el Espíritu Santo está ahí para ayudarte en cualquier circunstancia. Wow, tremendo, tremendo. Esa parte ahí donde Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, total. Y es como nosotros podríamos pensar. Yo he escuchado así comentarios, podríamos decir populares, de gente que no conoce al Señor y dice, tú estás orando, Dios tiene mucha gente orando, Él está ocupado. Él nunca se ocupa. Mira, Él no duerme. Mientras tú estás echando un sueño en la noche, el Espíritu Santo está muy despierto actuando a favor nuestro. Hay ángeles ministradores alrededor nuestro, trabajando a nuestro favor. Míles te han, aquí mismo, ahora mismo hay muchísimos ángeles a favor nuestro. Por eso yo no le tengo temor a nada de que nos pueda ocurrir, que nos pueda pasar. Puede llegar en un momento que tú sientas como humano, pero de repente el Espíritu Santo te habla, te activa y te dice, tranquila, quieta. Tranquila, yo estoy contigo, no te dejo, no te desamparo. El Espíritu Santo está con nosotros. Sí, y esa es la parte donde nosotros tenemos que estar confiadamente, tranquilos, serenos, esperando así su cuidado, porque Dios tiene cuidado de nosotros. A veces hay momentos, pastora, que nosotros dudamos del cuidado de Dios. Porque estamos mirando de todo a nuestro alrededor, pero este salmo dice, caerán a tu lado mil. Diez mil a tu diestra. Y a ti. No llegarán. O sea, tiene que caer, algo tiene que acontecer, que te haga sentir. Sí. Tiene que suceder. Y eso es lo que nos da a nosotros la fortaleza para seguir adelante. Eso es lo que nos da a nosotros el aval, para nosotros decir, yo tengo un tío que hace justicia por mí. Porque el Espíritu Santo te lleva a verdad y a justicia. Cuando quieren hacer injusticia contigo, el Espíritu Santo te lleva a verdad y a justicia, porque Él actúa con justicia. Y eso me encanta del Espíritu Santo de Dios. La forma en que Él nos defiende. Él pelea por nosotros. ¿Sabe lo que es el Espíritu Santo? Pelear por nosotros. Eso es maravilloso. Entonces, no hay palabras para describir lo que es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Es todo. Es maravilloso. Y esa intimidad. A mí me gusta un libro de Benny Hinn que dice, buenos días, Espíritu Santo. Cuando ese libro salió, yo recuerdo que yo me sentía como, wow, como buenos días, Espíritu Santo. Como, yo decía, como que suena refrescante. Como que suena como así, como, hay que leer ese libro. Y cuando comencé a leer las experiencias de este hombre con el Espíritu Santo, me impresionó, me marcó, me encantó. Y siempre he dicho, cada experiencia de cada uno de nosotros es diferente. Marca, mira, la vida en el creyente, teniendo al Espíritu Santo, marca un antes y un después también. ¿Tú te acuerdas los discípulos que iban a la hora novena a orar en el templo? Ellos iban todos los días. Pero después que llegó la manifestación del Espíritu Santo, fue que ellos se dieron cuenta que ahí había alguien que necesitaba un milagro y que pedía una limosna. Mientras el Espíritu Santo de Dios no había llegado, el Pentecostés, ellos no habían, ellos no se habían detenido a ver a esa persona. Ellos le pasaban por el lado. Eso nos pasa a nosotros como creyentes. Cuando nosotros no tenemos la unción del Espíritu Santo, le pasamos por el lado a todo el mundo. No nos detenemos, no nos miramos, no nos damos cuenta de sus necesidades. Pero cuando ellos se detuvieron, fue el Espíritu Santo que los detuvo. Porque ese hombre estaba ahí siempre, pero el Espíritu Santo los detuvo porque ya había llegado la manifestación del Espíritu Santo. Por eso el creyente que no tiene el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, no está hábil para ver las necesidades de sus hermanos. Y quiénes son nuestros hermanos, todo el que está alrededor de nuestros hermanos. Entonces, no nos damos cuenta. Pero cuando ellos vieron, ellos les dijeron, wow, yo no tengo plata ni oro, pero mira, lo que yo tengo te doy. ¿Qué era lo que ellos tenían? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. A ver, ellos tenían varias cosas. Lo primero que tenían era el nombre a Jesús. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Tenían un nombre. Y eso lo dieron. Dieron el poder sanador de Jesús para obrar milagros. Sí, eso lo tenemos todos. Él nos lo entregó. Por eso la iglesia de hoy tiene que anhelar al Espíritu Santo. El creyente de hoy, cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando de manera personal a cada persona. La iglesia viene de la palabra griega eclesia, que quiere decir llamados. Nosotros somos los llamados por Dios. Pero cada uno de estos llamados tienen que tener la presencia del Espíritu Santo. Porque la presencia del Espíritu Santo es lo que hace la diferencia en la vida de la gente. Así es. Entonces, en esta parte, ¿hemos recibido la experiencia de la pastora personal con el Espíritu Santo tantito? ¿No hemos escuchado? Porque si comenzamos a hacer... No, no, no. Ay, son muchas. Gracias a Dios. Hacemos una serie. Sí. Una serie con la pastora. Hay que escribir, hay que escribir. Hay que escribir. Sí, o sería, ya en este caso, un libro. Un libro hay que escribir. Sí. Gloria al Señor. Entonces, queremos saber esta parte ya, la iglesia y el Espíritu Santo. Ja, la iglesia sin el Espíritu Santo es muerta. No hay vida si no hay Espíritu Santo. Por eso le digo, espérenme allá. Y los convocó en el aposento alto. 120 estaban allí. Eran más. Dos o tres se fueron. Porque se desesperaron. Ja, 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 ja. Es la parte, la oración y la espera. Y la espera. Sí. Hay que esperar. Se desesperaron. Entonces, llega, cuando llega la manifestación del Espíritu Santo a aquel lugar. Cambió todo. La iglesia que no tiene ese viento recio o ese silbo apacible del que habla la palabra. Dime, ¿cómo los demonios se van a echar fuera? ¿Cómo habrá sanidad? ¿Cómo habrá un liderazgo sólido, comprometido y entendido, una pastoral eficaz si no hay Espíritu Santo? No. Por eso, y cuando hablo de Espíritu Santo, yo no solamente te estoy hablando de, ¿cómo te digo? Porque a veces queremos confundir al Espíritu Santo y creemos que todo desorden es Espíritu Santo. Yo creo en la manifestación, el danzar, en hablar, en lengua. Pero creo en esa manifestación que trae conocimiento, que trae dirección, enfoque. Yo creo en eso, en esa manifestación, yo creo, del Espíritu Santo. Que trae eso. Entonces, si no hay dirección del Espíritu Santo, la iglesia no tiene nada. Si no hay una pastoral llena del poder del Espíritu Santo, no hay nada. Si no hay una iglesia, diáconos, líderes, con el Espíritu Santo, no hay nada. No hay nada. Pastora, yo me atrevería a decir, hay personas que, por el asunto cultural, han creído que la manifestación del Espíritu Santo es una manifestación instantánea. En el momento, ahora, siento el Espíritu Santo y llego a mi casa y sigo mi vida de doble moral. Ay, no, espérate. Efesios habla de que el Espíritu Santo se entristece. Porque es una persona. No entristezca, no entristezca, eso mismo, al Espíritu Santo. Entonces, hay gente que se complace en eso, en entristecerlo. Y es por no querer escuchar ni atender al Espíritu Santo. Y lo entristece, en él se entristece. Hay que luchar, y el creyente tiene que luchar, porque el Espíritu Santo se mantenga en gozo en nuestra vida, contento. Tú no ves, uno siempre lucha por querer agradar a su padre, su madre, o querer agradar al novio, al enamorado, al esposo, a ti mismo, con más ímpetu. Nosotros tenemos que luchar por agradar al Espíritu Santo, con nuestras acciones, dando frutos dignos de arrepentimiento, viviendo una vida con los frutos del Espíritu. Que den testimonio de que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Que cuando la gente te vea, sienta su presencia. Diga, wow, cuando esa mujer pasa por aquí, cuando esa mujer habla, yo siento a Dios. Tremendo. Yo siento algo. Eso es el Espíritu Santo. Así es. Y él está aquí ahora. Amén. Y está ahí, cerquitita de ti. Así es. Nosotros lo creemos fielmente y sentimos su compañía. Donde estamos convencidos, pastora, de que el Espíritu Santo no puede ser hablar lenguas, pero también nos da ese dominio propio para retener. Para retener. Cuando tenemos que hablar. Cómo tenemos que hablar. Porque a veces decimos una palabra, pero no la decimos con el tono correcto. Es cuando el Señor te dice, hey, no me gustó. Pastora, esto está bueno. No, porque el Espíritu Santo tampoco te hace de que, diga que tú eres el súper espiritual, porque tú tienes el Espíritu Santo. Porque hay gente que se la creen. Sí. Y menosprecia a su hermano porque ellos tienen el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es así. Se la creen. Dice, no, porque reprenden un demonio. Ay, yo soy el Max. Yo sin mí, es iglesia. Porque yo sé que tengo el poder. Ay, Dios mío. No, eso no es así. Toda la gloria, todo le pertenece a Él. Él no comparte su gloria con nadie. Y el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de aquel que se humilla delante de Él y le reconoce a Él como lo que Él es. ¿Ya? Por eso esa gente que tú ves, que yo tengo el Espíritu Santo y se mofan de eso, y que tú lo ves como en una competencia, eso entristece al Espíritu Santo. Así es. Pastora, esto está más que bueno. Sí. Esto da deseo de... De seguir. De hacer una entramada. Una entramada. Sí, porque hay que... Y que el Pastor Dionis le espere otro día y que nosotros sigamos aquí hablando... Sí, vamos a seguir, vamos a seguir. ...del Espíritu Santo. Yo sé que la gente linda que está ahí, que se ha convertido parte de esta familia... Amén. ...se ha identificado con este tema, el Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida, cómo nosotros recibimos, cómo tenemos que anhelarlo, cómo tenemos que respetarlo, tener principios y parámetros, porque es un caballero. Un caballero. Pero, Pastora, el tiempo ha culminado, vamos... ¿Ya terminamos? Sí. No, pero seguimos después, en otro programa. Ok, ok. Entonces, yo quiero que la gente ahí escribe en los comentarios cuál fue la parte que más le gustó, con qué parte se ha identificado, qué experiencia ha tenido con el Espíritu Santo. Ahí. Sí. Entonces, nosotros le vamos a leer. Y vamos a tener, así, si usted quiere una segunda parte, escríbale y vamos a ir a la Pastora. Ahora, Pastora, la gente está pidiendo segunda parte y hay que darle lo que pueda. No, no, lo hacemos. Sí. Lo hacemos. Entonces, Pastora, vamos a orar por esta gente linda. Ay, sí. Para que el Espíritu Santo bautice y llene. A veces sentimos vacíos. Y que esa parte no la tocamos, la vamos a tocar en una segunda parte. En la segunda parte. Que uno cree que el Espíritu Santo no está. Sin embargo, Él está presente ahí con nosotros. Si te sientes así, vamos a orar para que Él te llene. Señor, que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu llenura. Gracias por estar presente en nuestras vidas. Gracias por no dejarnos solos. Gracias. En esta hora te presentamos cada uno de los que nos están viendo en esta hora. Y te pedimos que tú derrames tu poder y tu bendición. Que así como descendiste el día de Pentecostés en el Aposento Alto, así descienda, oh Dios, en la vida y en los corazones de cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están viendo en esta hora. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios mío. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí se derrama de esa gracia, ese perfume, esa fragancia del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Nuestro amigo del Espíritu Santo. Esperamos que usted también se identifique con qué parte usted se va a acercar. Que se tenga lo cerca. Tenga una relación desde lejos. Amén. Suscríbase si aún no lo ha hecho, active la campanita de notificaciones. Estamos en las diferentes plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Así que síganos, hágase parte de esta familia. También nosotros queremos permitir que la pastora diga cómo podemos conseguir la pastora. En todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, estamos ahí, pastora Ruth Luna. Así que, denle a seguir. Dios mío, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Le amamos, aunque no a todos le conocemos, pero sí oramos desde allá porque somos una familia en Cristo. Un mismo vínculo. La sangre de Cristo nos cubre. Dios le bendiga y esto es hasta la próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bye.